En conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, informó que se preparan las bases de licitación para contratar una empresa que se encargue de realizar los trabajos de mantenimiento del puente Belice. En todo caso, es importante hacer notar que el puente Belice, en su oportunidad, cuando estuvo de la plataforma, la empresa y el grupo Félix le asignaron que el mantenimiento en un estado de calidad, la mitad del dinero le paga de una persona, para esa empresa, no hay culpado. El Consejo Científico de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Conred recomendó declarar un estado de excepción para atender de manera urgente la potencial inhabilitación del puente Belice. También informó al Ejecutivo que acelera el mantenimiento y la verificación de circulación de transporte pesado sobre el puente. Los automovilistas deberán buscar vías alternas al momento que inicie el mantenimiento de esta infraestructura. Para Deseate me informó Noé Pérez. Gracias.